Hola amigos, yo soy Kande y el video de hoy es Yoga Challenge. Hace mucho que quería hacer este video y bueno, hoy voy a grabar este video con mi hermana, ella es Millie y voy a estar haciendo con ella el reto. Así que espero que les guste y vamos a empezar. ¿Cómo tiene el reto? Es que una tiene que ir más en el final. Parece que estás en el reto. No, esto es mal. Deje estar en 90 grados. Para, para, para. Ya. Para, vamos bajando. Vamos bajando la foto. ¿Y? Deje estar separada de la tierra del cuerpo. ¿Vos estás sentada en el aire? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay. A ver, sentate a usted, miro. Ah. 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 Estás tipo... Rápido, apúrate que no aguanto. ¡Ay! Solo que dejo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo hicimos! ¡Hecho! Bueno, me acabo de dar cuenta Que lo hicimos mal Así que lo vamos a hacer de vuelta Me va a montar Me está Yo debería estar al revés ¿Qué te pasa? 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 Ay, el pilo te deja apoyar en el vertical Bueno, como la otra cosa es un fracaso Vamos a pasar a esta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Para, nosotros te tomamos manos ¿En serio? Dame la mano ¿Cuántas manos? No, todos estamos separadas Uy, para que no llego Es que no es que está malga No, no, no Ya sé Es que Tiene la puerta Tiene la puerta Tiene la puerta Para arriba Para, no, no Ay, no, no No se me hace la misma Bueno, eh Ay, no, no No se me hace la misma Bueno, eh Ay, no, no No tengo yo Dos, tres Tres, tres, tres A ver, la gente no hace nada Uno No es una Dos, tres Ay, no Bueno, vamos a hacer nuestro último intento Cuando yo me vuelvo ¿Me vuelvo? Ay, pa Tres, tres No, vamos a hacer nuestro último intento Uuuuh ¡Arreo! 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 Ay, ya va Te voy a ir A ver Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¿Para mí? Ay, no No se puede Es joda Una alarma Ahora Y bueno eso fue todo por el video Espero que les haya gustado La verdad es que nos divertimos mucho grabándolo Y recuerden que si son nuevos en este canal Pueden hacer click en el botón que dice Suscribirse por acá abajo Y también me pueden seguir por mis redes sociales Que les voy a dejar tanto en la descripción como al final del video Si les gustó no se olviden de darle un like Y nos vemos en el próximo video Chau